de YouTube, donde está toda la colección con todos los programas de radio y televisión de gerencia para todos, que se transmite en la amplia plataforma de medios, encabezada por tnoradio.com, la diferencia en la web. También estamos, debo recordarles, en el Circuito Mágica, estamos en FM 88.1 Adulto Joven, estamos en Radio Capital, en televisión estamos en TV Familia, ver TV Noticias, también estamos en el Canal I. De modo que este programa de radio y televisión siempre está al aire y además por la señal internacional de TN Radio, por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque nos ven globalmente. Y a propósito de eso, hoy nos acompaña la doctora Renate Maraño, ella es la directora encargada del Goethe Institute aquí en Caracas, Venezuela. Queremos darle la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por invitarme. Y bueno, queremos saludar también a todos los institutos Goethe del mundo, que seguramente muchos nos están sintonizando. Que son 159 en todo el mundo, en 98 países. Bueno, hoy entonces vamos a romper récord de sintonía en alemán. ¿Cómo podríamos decir buenos días, buenas tardes y buenas noches? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Guten noch? No, guten noch no lo dice porque sería cuando nos despedimos. Ah, muy bien. Y no nos vamos a despedir ahora. Estamos en esa corrección dramática, ya tenemos la primera lección. Bueno, queremos comenzar hablando del siguiente punto, porque muchas personas se preguntarán ¿por qué Gerencia para Todos tiene como invitado al Instituto Goethe del día de hoy? Para nosotros es muy importante porque uno de los principales focos de la economía mundial es Alemania. Sí. Eso es mi opinión de este programa y de mucha gente. Y por eso sería el primer foco para aprender alemán, el de hacer negocios. Pero además, ¿qué otras razones deben mover a las personas en Venezuela y en el mundo a aprender este bello idioma? Pues muchísimas personas aprenden alemán para poder hacer estudios, tanto de pregrado como de postgrado en Alemania, donde hay muchísimas universidades de las más variadas especializaciones. Y por otra parte, también mucha gente quiere ir a Alemania para trabajar ya en su área. Este es el caso de un buen número de médicos en este momento porque Alemania necesita médicos. Entonces, vienen al Goethe Institut a aprender su alemán y hay que decir que un médico debe ya tener una competencia bastante buena para poder evidentemente comunicar con sus pacientes, sus futuros pacientes. Pero hemos tenido bastante éxito, entre otras cosas. Esta profesión pues ha sido de las más, la que ha demandado más los cursos. Es lo que más sabemos. Pero hay también una buena cantidad de ingenieros. Hay personas que trabajan aquí en Venezuela en empresas alemanas o que tienen vínculos con Alemania. Y entonces, siempre es muy bueno que alguien de la empresa hable alemán. Y entonces nos mandan estos colaboradores a nosotros. Y nosotros, con mucho gusto, evidentemente, le enseñamos lo que necesitan saber. Yo creo que van a ser las preguntas difíciles, que siempre hace mucha gente a través de arroba, gerencia, todo, que piensan que el alemán es muy difícil. Entonces, digamos, es una de las primeras cosas clásicas que todos preguntamos. Yo particularmente pregunto. Yo estoy aprendiendo alemán, quiero decir. Usted sabe. Sí, 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 yo sé. Y he hecho un gran esfuerzo. Bueno, estamos en la vía de continuar progresando. Y tenía esa misma pregunta. Y después me di cuenta que, primero, que es un idioma muy bello, bastante útil para muchísimas cosas. Y después vamos a hablar de los métodos. Pero, ¿a quién piensa así? ¿Qué podemos decirle? Pues, yo, como es mi lengua materna, le puedo decir que el español es, por lo menos, tanto, tan difícil como puede ser el alemán. Lo que pasa es que las dificultades para cada uno de nosotros están en sitios diferentes. Pero, a los 40 años de hablar español, y creo bastante bien, todavía tengo, en algunas partes, sobre todo verbales, ciertas dudas de que si será, yo quisiese, yo quisiera, o a lo mejor es quería. También, los que hablamos español también las tenemos. Exacto. Y los alemanes tienen también, con su propio idioma, tenemos, evidentemente, no todo el mundo habla alemán perfecto. Pero, por cierto, usted podría darnos ahorita la primera clase, que de una manera natural uno pudiera comenzar a hablar alemán. ¿Cómo podríamos comenzar? Preferiría decir que se enamore del idioma, porque esta fama de ser un idioma tan duro y tan difícil, eso hay que hacerle, hay que ofrecerle una parte diferente, como decirle, Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, soy Renate. ¿Y cómo se llamen? Y me llamo Rafael. Hola Rafael, me alegra mucho. ¿Cómo está usted? Me está bien. Me está bien. Gracias. Fíjense, ya tenemos la primera lección. Tenemos, claro, de una manera lógica. Estoy tratando de seguir la secuencia de una manera lógica, pero me parece también un buen método. Que entiendo que también ustedes trabajan sobre métodos que sean naturales, para que cualquier persona, como yo, pueda comenzar a aprender a hablar alemán. Sobre todo, tratamos de hablar en clase únicamente alemán, simplemente porque es el único sitio donde seguramente el alumno puede escuchar el idioma alemán, porque después se va a la calle y lo único que escucha es español. Y entonces mis profesores siempre dan su clase en alemán y tratan de que realmente desde el principio el estudiante pueda superar ese miedo de decir que si yo no soy alemán, no importa. Y dice su nombre y ya lo ha dicho. Y mientras más rápido él supera ese miedo de hablar, de decir algo a alguien diferente, en alemán, en un idioma que supuestamente es muy difícil, antes puede hablar y entonces después ya ese miedo no está. Porque él lo debe, es muchísimo más fácil superarlo al principio cuando nadie sabe mucho en una primera clase. Hay que atreverse. Hay que dejar las inhibiciones. Por cierto, yo pienso que también una medida de aprender alemán es con las canciones. Por eso vamos a ir a una pausa y vamos a colocar una pieza musical en alemán. Ya regresamos.